Porque la extrañábamos la fuimos a buscar y esta madre no para de visitar a sus hijos para recordarles que este amor es puro y verdadero. En el día 2 de la novena la imagen de María sigue recorriendo y hoy fue el turno de la escuela primaria Papa Francisco, el centro logístico de Cáritas, el polideportivo San José, la casa social Padre Bachi, la radio, las casas de hogar de Cristo, el CFP 428, la casita Papa Francisco y el patio de comidas El Pan Nuestro de Cada Día. Nuestra madre nos ama y por eso nos espera en su nueva casa con los brazos abiertos. La comunidad del barrio Las Antenas en conjunto de nuestros abuelos de la parroquia San José conocieron el nuevo espacio y nosotros seguimos palpitando la llegada del 8 de diciembre para celebrar juntos en familia la gran inauguración del santuario de la Virgen de los Milagros de Cacupé y San Blas.